¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Frente de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de los movimientos clave en la transición para poder desencadenar toda una serie de otros movimientos en el resto de la bajada. ¿Y cuál es? Pues es a lo largo de la subida, a consecuencia de la rotación que experimenta el cuerpo, las rodillas se ven enviadas ligeramente hacia la rodilla izquierda. Voy a hablar en este vídeo. La rodilla izquierda va ligeramente a la derecha del pie izquierdo y el tobillo izquierdo. Más o menos, como si fuera una rodilla más o menos hacia adentro. Va un poquito en diagonal. Un poquito, a veces veo a los alumnos que va un poco más hacia la bola, la sensación. Eso refleja un poco la rotación que experimentan las caderas, la pelvis en la subida. Una manera de saber si hay demasiado desplazamiento, por ejemplo, en la subida, es que si las caderas se desplazan lateralmente en vez de girar, la rodilla izquierda, también las otras veces se queda, o está como, se ve dejada atrás. Y se queda un poquito encima del tobillo con las caderas excesivamente desplazadas a la derecha. Pero a consecuencia de una buena subida, pues la rotación hace que la rodilla vaya más bien hacia la bola, un poquito en diagonal, y acaba la subida, acaba la subida, esa rodilla más o menos a la derecha donde estaba. Entonces, transición, una de las claves de la transición es la reubicación de la rodilla izquierda encima del tobillo. Esto alinea la pierna de forma efectiva para poder darle el cuádriceps, el glúteo, los isquios, la mejor posibilidad de estirar la pierna con más efectividad. Y eso es lo que hace que, ese es el mecanismo a través del cual, pues el cuerpo extiende, extiende el cuerpo, las piernas empiezan a estirarse, la pelvis se extiende, la columna también, y es una manera de aprovechar la fuerza que hace el jugador hacia abajo para después extender el cuerpo con más velocidad. Y esa extensión, esa extensión es una parte muy importante para poder generar, inyectar más velocidad en la cabeza del palo, en la bajada. Entonces, en la subida, la rodilla se ve enviada hacia, en diagonal, un poquito hacia la bola a consecuencia de la rotación. En la subida, el glúteo medio nos ayuda a resituar la rodilla encima del tobillo. Eso me alinea la pierna de forma efectiva para poder estirar la pierna izquierda con más potencia para poder desencadenar un poco la soltura del palo y inyectar mucha más velocidad. Entonces, eso, delante del espejo, ¿vale? La sensación, la sensación es una de separación de las rodillas, eso es esa clásica posición ahí, el ajudo de alete. Se sienta un poco la pelvis, se inclina un poco más, se va hacia abajo, las piernas flexionan un poco más de lo que estaban flexionadas al final de la subida, y así estoy haciendo máxima presión hacia abajo a través del pie izquierdo y alineo la pierna de una manera que me permite estirar todo el cuerpo y así desencadeno el despliegue de los ángulos en la bajada y así gano un poco más de velocidad, ¿vale? Entonces, sensaciones, separación, la sensación de anchura en la cadera, ¿vale? Las rodillas, casi la sensación de que las dos rodillas están yendo en sentidos diferentes al inicio de la bajada, ¿vale? Sensación de crear más espacio entre las rodillas, así alineo la pierna efectivamente para poder estirarla con ganas. Muy bien, espero que esto ayude a una parte muy importante de lo que es la transición y encaja, para poder encajar las piezas en el resto de la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de qué época estaré vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.